Música Hola, muy buenas a todos Soy Diablillo y hoy os traigo un nuevo video De Modern Warfare 3 Es un nuevo hack, vale Como estáis viendo baja confirmada de 18 personas Vale, que esto no se puede Pero con el hack si El hack que más hace, el que tiene el hack El host de la partida, puede matar A su equipo como al equipo contrario Vale Nosotros tenemos una especie De good mode para algunas personas Igual que el equipo contrario tiene para nosotros No a todo el mundo podemos matar, no se porque Vale Yo hay gente que no podía matar, ni a mi no me podían matar Tampoco Y bueno, cuando tu matas a uno y coges la chapa Te dan 1.700.000 XP, vale Osea casi 2 millones Si solo lo matas o solo coges Una chapa te dan casi un millón Que más quería decir Esto no sirve para subir prestigios Sirve para subir los marcadores, vale De baja confirmada Porque los prestigios no cuentan, vale No suben, no se porque Estamos mirándolo Pero solo cuentan en los marcadores, vale Osea que subirían la... Los marcadores de sala y todo eso Lo subirían, vale De baja confirmada También quería deciros otra cosa Si este video llega A 45, 50 likes Esta tarde voy a subir otro video Que interesa mucho, vale De como poner un hack Sin jailbreak, vale Sin PS3 pirata Lo subirá a las 7 y media de la tarde Más o menos Y en ese video Si este video llega a 45, 50 likes En ese video diré Que el fin de semana Que haré para vosotros Que me lo estáis pidiendo mucho Y al final lo he conseguido, vale Diré Que día es De fin de semana Y a que hora es Os interesa mucho Y es de Modern Warfare 3, vale No doy más pistas Si llega a 45, 50 likes Lo diré todo en el siguiente video Si me llegará a 45, 50 likes Si puede ser Antes de las 7, 6 y media mejor Ya que Prepararé ese video a esa hora Y bueno Espero que os guste Les deis like Comentéis Y suscribiros Si no estáis suscritos Y hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!